El movimiento está cargado esta semana de información social. Tenemos el lanzamiento de nuestras tres nuevas redes, Facebook, Instagram y Twitter. Los invitamos por favor a que ingresen y nos den like en cada una de ellas. Aprovechamos también para felicitar a los cumpleaños, Juan Pablo Londoño, Jaime Torres y Andrea Gualtero. Les agradecemos muchísimo a todos los que asistieron a nuestra reunión de revisión de negocios por sus presentaciones y por su tiempo. También les queremos contar que la semana pasada Jaime Torres estuvo en representación de Inmov en el juego de las estrellas acompañando a nuestro cliente. Por último les contamos que se va a abrir una nueva sección en el movimiento que se llama Gente Inmov donde vamos a conocer un poco de esas cosas que desconocemos acerca de las personas con las que trabajamos y nos relacionamos diariamente. Y ya para cerrar no se les olvide ingresar a nuestro blog en nuestra página www.inmov.com que esta semana habla acerca del design thinking para que aprendamos un poquito más de todo lo que es el marketing. ¡Feliz fin de semana para todos!